hola a todos y bienvenidos a una nueva receta hoy les traigo este helado de melón con tan solo dos ingredientes utilizaremos 500 gramos de melón bien maduro mientras más maduro será aún más dulce porque no agregaremos ningún otro tipo de azúcar picamos el melón en trocitos y batimos utilizaremos 250 mililitros de nata o crema para batir bien fría al igual que el bol y las varillas deberán de estar bien frías la nata en este caso es sin lactosa pero pueden utilizar cualquier otro tipo de nata ya sea vegetal o la común nata crema para batir que encuentran en el supermercado cuando comenzará a hacer surcos significa que está lista ahora agregamos el melón a la nata y lo haremos poco a poco revolviendo con movimientos lentos de abajo hacia arriba así nuestra nata no desmontará si aún no estás suscrito al canal suscríbete y activa la campanita así youtube podrá avisarte cada vez que publique un nuevo vídeo si te está gustando esta receta déjamelo saber aquí abajo en los comentarios vertemos en un recipiente congelamos por varias horas y ahora nuestro helado está listo para probarlo miren qué rico se ve está muy fresco muy fácil de hacer y con tan solo dos ingredientes se pueden ver algunos trocitos pequeños de melón vean cómo se ven está delicioso espero que les haya gustado esta receta y quería pedirte que apoyaras el canal dejándome tu like saludos a todos y hasta la próxima receta de mi casa